Hoy no... Cuidado con las palmas, Vicky. Vicky, las palmas. Cuidado con las palmas, que me vas a dar de nuevo. Soy de esas personas. Soy de esas personas que no cuestan todo sin nunca tener nada, sin nunca saber cómo. Somos la certeza de la vida esperando la salida, esperando la canción. Soy de esas personas que la pierden todo, que van andando solas, fallando y no saben cómo. Sallando las heridas de mi corazón, acercando el viento a calmarme la emoción. Resultando la salida para ver que no es real, que nos surjan los problemas, secreto sin negrar. ¡Uuuh! ¡Jedio salvación. ¡Uuh! ¡A la paz! ¡J, L, 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 L. ¡A la paz! 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 No quiero en mi bolsillo mil bienes, son los sueños donde me voy muchas veces. Estocando la salida como si fuera un animal, que nos juntan los problemas y no vemos de verdad. Que nos sigan las luces, que nos sigan las luces. Ven, ponte cerca de la puerta, que quiero compartir contigo todas mis caretas. Ven, ponte cerca de la puerta, que quiero susunirte mis secretos sin heredas. Ven, ponte cerca de la puerta, que quiero compartir contigo todas mis caretas. Ven, ponte cerca de la oreja, que quiero susunirte mis secretos sin heredas. Ven, ponte cerca de la puerta, que quiero susunirte mis secretos sin heredas. Ven, ponte cerca de la puerta, que quiero susunirte mis secretos sin heredas. Como si fuera un animal destrozando esa puerta para no volver atrás. ¡Viva! 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 Gracias.